hola buenas bienvenidos a otro vídeo para más vídeos natur mirad hemos venido aquí al canal este donde solemos venir y lo que hemos encontrado es una cría de alcarabás mirad veis ahí ha salido uno volando pero aquí debajo hay uno porque no puede volar vale veis no está ahí y no puede volar entonces pues nada vamos a vamos a sacarlo voy a tratar de ir llevándolo más adelante donde pueda bajar y ya de paso a ver si hay algo más y lo saco también bueno pues mirad ya he bajado vale mirad que bonito es una parece un polluelo un juvenil vale estaban los padres por ahí fuera llamándolo y nada este simplemente pues no huela todavía he tenido la mala suerte de caer aquí vale entonces mirad cómo corre bueno voy a cogerlo a ver si puedo cogerlo ya como podéis observar corre bastante no sabes bueno ya aprovecho porque así recorro 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 el canal por aquí debajo por aquí debajo venga voy a cogerlo ya si me deja mirad voy corriendo bueno voy corriendo voy a voy a paso ligero vale y y el tío va delante mía que no me deja cogerlo vale ya está mirad precioso estos animales pues nada cazan todos los bichos que ven y demás y es una pasada ahora voy a cortar y luego cuando lo suelte os lo enseño tengo una alcarabaña en mis manos vale he seguido para adelante andando y resulta que aquí hay otro creo que tampoco puede salir a ver imagino que serán los dos hermanos vale normalmente estos pájaros ponen dos pollos sacan dos pollitos y pues yo imagino que serán los dos hermanos así que nada voy a ver si cojo a este no sé si lo veis voy a ver si cojo a este y ahora os enseño la liberación de los dos y vamos a ver si hay algo más bueno voy a colocar el código que tengo en una mano uno en otra linterna y en la otra el móvil bueno pues mirad vemos a la caravana ahí corriendo y una culebra viperina eso lo vamos a dejar ahora lo cogeremos una culebra viperina bilienata que es eso de bilienata bueno esto es una culebra de agua vale y veis que tiene dos rayas arriba que recorren todo el cuerpo pues ese ese colorido le da el nombre de bilienata es el tipo de coloración que tiene esta culebra pues nada voy a sacarla y seguimos grabando bueno la culebra la dejamos ya aquí que se vaya que si no se me acumulan en las manos las cosas por estar aquí ya digo están los padres son dos pichones está perfectamente el animal y nada mirad como corre y ese ya que se meta por ahí que se vaya ahora llamar a los padres y los padres vendrán a por eso voy a coger el otro que me queda que debe de estar por ahí adelante ya bueno seguimos en el canal y aquí vemos también un erizo vale también ha caído aquí un erizo vemos a la caraván y aquí un erizo que voy a cogerlo ya bueno pues mirad pequeño erizo más medianito vale ahí está otro que ha quedado aquí atrapado que no podría salir sin nuestra ayuda este lo vamos a coger y vamos mirad lo ves mirad este es el erizo y nada ahora lo sacaremos adelante también bueno pues nada aquí vamos a dejar ya el erizo y el otro al caraván vale como digo serán dos hermanitos y los padres los estoy yendo por ahí así que no tardarán mucho en venir ahí va la caraván ya se ha ido y el erizo pues nada ahora saldrá ahora se desenroscará y seguirá andando andito a ver 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 o nada otro que sigue su curso y no muere en un canal no 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 no